Ella es Fabiola, como muchas mujeres en Colombia, eligió ponerse los pantalones para ser mamá de tiempo completo y apostarle a ser madre cabeza de hogar. Hace varios años esta mujer decidió separarse de su esposo y desde entonces ha luchado inalcanzablemente por llevar el dinero a su casa para que a sus hijos no les falte la comida. Yo soy separada y me ha tocado sola y tengo mi casita y repartiendo tintos. Se dedica a las ventas informales y asegura que a punta de tintos le ha pagado la universidad a sus tres hijas, que son el motor de su vida. Tengo tres hijas y en el cual pues ya Lorena y Xiomara ya son auxiliares de enfermería y Geraldine, ya la menor. Ya me sale este año como psicóloga con el poder de Dios. Llegar al rincón de Fabiola es como sentirse en casa. Atiende con tanto amor a sus clientes que le hacen hasta filas taxistas, enfermeras y médicos del hospital de Meysen. Atender mi gente, atender a los que trabajan en el hospital de Meysen, pues a todo mundo, pero igualmente trabajando acá con la gente del hospital. Ella se ha vuelto experta en alargar los minutos y esconder el cansancio que deja su larga jornada, que va desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana. Y afronta la vida y saquen a sus hijos adelante. No necesita uno tener un marido ahí para que lo esté molestando, sino trabajar. Todas las noches son decenas de personas que llegan aquí buscando a Fabiolita, no solo para una bebida caliente, sino también para acompañar la noche con una sonrisa. Aunque no fue fácil entrevistarla por su timidez, esta mujer hoy es un ejemplo de vida por el empuje y las ganas de sacar a sus hijas adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!